¡No! Bienvenidos a Mundo Bizarre News y volvemos a Cataluña, el lugar que teníamos abandonado porque hay novedades. En el día de mañana se reúne el Senado Español para ver si le da las potestades al presidente Mariano Rajoy para aplicar el artículo 155 de la Constitución que le quitaría la autonomía justamente a Cataluña, esto que vienen discutiendo en los últimos tiempos. Habían invitado a Carles Puigdemont, al presidente de la autonomía, justamente catalana, a declarar a ese Senado que hasta las últimas horas se iba a presentar para poder explicar un poco qué es lo que pretenden los catalanes. ¿Qué pretende usted de mí? No, y llegar a un diálogo con Madrid, ¿no? Hoy confirmó Puigdemont que no va a estar presente en el día de mañana, alegando que la decisión ya está tomada desde Madrid, liberando un poco la decisión en un capítulo. Es un poco extraño lo que va a ocurrir acá porque se cree que entre mañana y el viernes Rajoy va a tomar la decisión... Rajoy va para adelante. Y es que otra... Rajoy dice vayan a elecciones. Fue un flequillo, ¿eh? Libres y demás. Sí, muy bien, muy bien. Además muy bien pinchados todos los catalanes, se lo puede ver. Lo cierto es que se cree que va a tomar esta decisión, va a correr a Puigdemont, va a llamar a elecciones en seis meses y va a intervenir Cataluña. Bueno, toda Europa mira expectante qué es lo que va a pasar porque si se declara como en rebeldía, no va a ser de buenas ganas a vos. El presidente y sus ministros tendrían que mostrarle a los que lo van a suceder, el despacho y demás, y esto no iría a ocurrir, ¿no? Toda Europa mira qué es lo que pasa. ¿No le van a entregar el bastón presidencial como acá? Bueno, un poco lo que ocurrió acá con el presidente, que no sabía muy bien dónde ubicarse cuando llegó porque los anteriores no te muestran un poco los pasillos. Bueno, en Cataluña se está viviendo este momento. Igual me imagino a Rajoy que entra, ¿eh? No le importa mucho. Yo creo que Rajoy sigue dando alguna vuelta para no llegar a este punto que es el más álgido. Y algunos lugares de Europa miran de reojo, que es lo que está pasando, como Escocia, ¿no? Que está buscando también un referéndum para independizarse de los británicos, ahora que van a salir del bloque europeo, como Groenlandia también, que está mirando cómo se va a salir de la corona dinamarquesa. Yo siempre iba al TEC, ¿se acuerda? Sí. Siempre invadía a Groenlandia. Bueno, sí, porque se respetaba, vio que los países no eran los originales. Qué interesante. Un día podemos jugar al TEC acá. Bueno, algunos países en el mundo también están viendo por esto del referéndum, pero mañana, entre mañana y pasado, se decide la suerte de los catalanes. Bueno, muy bien. El mundo entero, mira, tenía otra cosita que en el Barcelona, al minuto 17, vio que cantan por la independencia, por el 1714, bueno, etc. Vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. Nos vamos directamente hacia los Estados Unidos. Usted vio que a propósito de lo que está ocurriendo con Ari Paluch en estas horas, en los Estados Unidos ocurre una cosa muy similar con Harvey Weinstein, vio el productor este de Hollywood, que tan conocido por producir películas como el discurso de rey últimamente, como Shakespeare Apasionado, una de mis películas favoritas, que empezó una denuncia de acoso sexual. No lo puedo creer. Es una gran película. No lo puedo creer. Y una de las que denuncias es Julieta, Gwyneth Patro. Es un peliculor que dio premio Oscar a la mejor película del 98. Hola, habló Héctor Jacinto. Derramé, siempre al final me quiebro un poquito. Es excelente, la recomiendo Shakespeare Apasionado. Perdón, eso es... Bueno, esto es lo de Ari Paluch. Este es el productor que se hizo un hashtag que significa que dice Michu, yo también, y se fue sumando un montón de gente a declarar en contra de este productor de Hollywood. Y mire qué es lo que ocurre ahora en una vuelta de tuerca. La actriz Heather Lind acusa al expresidente George Herbert Walker Bush, el dos veces vicepresidente de Ronald Reagan, una vez presidente y padre del presidente George W. Bush, de acoso sexual. Porque dice que él le tocó con sus jóvenes, 93 años, sus glúteos. Esto lo puso en su cuenta de Instagram. Hoy salió el vocero del expresidente de los Estados Unidos. Pero por ahí no se estaba grande. Bueno, de la vocero de Bush salió a decir como que era una persona mayor. La actriz dice que se lo tocó dos veces, que Bárbara Bush... Su mujer miraba de reojo como diciendo, portate bien, George. Lo cierto es que hoy es la comidilla de todos los medios que el expresidente y padre... Bueno, le tocaron el cura San José y no se lo van a tocar. Bueno, sí, pero es una denuncia de una actriz... Le tocó la cura tanto, ¿no? Treintanera ella que está denunciando, realmente ha sido una de las noticias más importantes de la jornada del expresidente George Herder Walker Bush. Bueno, nos vamos a la última... Sí, porque son de Texas, ¿no? A la última noticia, noticia que le va a gustar. Bueno. Esta ya va a ver cómo está el toque de la producción ejecutiva. Esto ocurrió en Londres, ¿no? Hablando de tocar, ¿no? Sí, de... Esto ocurrió en Londres. Qué lindo Londres. Una señora que llevaba, mire qué fuerte... Porque... Vio que está el tema del velatorio y de la... La gente se muere, ¿no? Esto es una cosa que ocurre. Y esa señora, velando a un familiar, se dio cuenta que el bufet de los velatorios era rico, ¿no? Especialmente en el Reino Unión, donde se ve que no se fijan a la hora de gastar en comida. Como acá, ¿no? Acá es una cosa impresionante. Hace 14 años que va a distintos funerales para simplemente comer, ¿no? Sos un rata. Es una de las grandes noticias, ¿no? De la jornada. Y dónde está mi amiga, dice ahí, esperando la... Realmente... Llora todo, hace strike y morfas. Hace toda la pantomima. Y se angustia. Para mí se angustia es que se baja 14 kilos de carne. Y pero va a comer, parece que es muy agrable. ¿Sabes en un esfuerzo de producción a quién pudimos traer, no? Y si ya tenemos esto acá preparadito, me parece que viene, ¿no? Porque... Hay comida. Hay comidita, ¿no? Tenemos a la viuda. A la viuda. No me digas. A la llorona. Viene a llorar acá. No entiendo por qué. Pero, ¿es de viuda o es delicísimo? No, pero ¿qué? Es delicísimo. Esta es la camina a Messi. Pero qué chiquita. Comita, comita. ¿Qué es eso? Comita. Comita. ¿Están muertas de hambre? ¿Están muertas de hambre? Muertas de hambre. Escúcheme una cosa. Pero usted no me dijo que iba a los... Lo peor es que es cierto, sí. Usted me dijo que iba a los... Ah, ¿le dan la boca? Sí, porque hicimos como una relación. Ah, te salía al aire. Bueno, no sabía. Pero usted me dijo que iba a los... Perdón. Oh, para la buena. No, no le agradezco yo de golpear. Comete una, papi. No, no, después me brote. Para ahorrar, para ahorrar. Para ahorrar. Pero vos no vas... Es para ahorrar, es para ahorrar y cómo. Pero vos no vas a los funerales y dijiste a comer, a los velatorios. ¿Y esto no es un funeral? Pero estamos al aire del Mundo Villanueva con todo. ¿Esto es un funeral? No, no es un funeral. No, no. Si ustedes son dos muertos. Dos muertos, mirá. ¿Cómo no es un funeral? ¿Cómo lo practicó? Por favor. Aparte lo metió en el momento justo. Por favor. Escúcheme, antes de irnos a... Era un gran remate, pero se ve que la producción ejecutiva tanto le gustó. Ahí está su pareja. ¿Es la pantinita? Dice que sería su doble. Su doble de riesgo. Dísela. No, no, no. No, no, no. Esta chica es la que hacía el asado, ¿no? No, no, no. Ya lo voy a ganar al pájaro. Ya lo voy a ganar al pájaro. Bueno. Me llevo todo. Me lleve, lleve. Buen provecho, ¿eh? Después lo compartimos. Sí, aparte está la edad de crecimiento. Se lo guardan para su cumpleaños. Su Galeski. Escúcheme una cosa. ¿La pasaste bien? Sí. Están equivocadas, ¿no? Está igual. Señores, esto ha sido Mundo Villanios. Por lo menos al mundo, así lo veo yo.